Hace 16 meses veníamos a esta parcela y estábamos soñando y proyectando el nuevo centro de salud con la ampliación que necesita Barrio Peral y todo el entorno y hoy podemos comprobar que han cumplido los plazos, que las obras se han desarrollado con normalidad, bueno, la arquitecta y los técnicos seguro que han detectado alguna cuestión que habrán tenido que solventar, pero se han desarrollado con normalidad y que muy pronto podrá entrar en funcionamiento. Como ven que están ya en la fase final, se está acabando la construcción de esta ampliación del centro de salud Barrio Peral, va a tener y va a disponer este centro aproximadamente unos 1.900 metros cuadrados entre el sótano y la planta baja, un sótano que fundamentalmente va a tener aparcamientos, almacenes, vestuarios y en la planta baja pues que se va a dotar con fundamentalmente cuatro servicios que son la unidad de la mujer, pediatría, fisioterapia y también trabajo social. Por tanto, esto va a permitir también dejar espacio y por tanto disponer de dependencias para que el centro de cabecera pueda también ampliar los recursos y servicios para mejorar la atención sanitaria que se presta a la población de esta zona básica de salud. Pero hoy sin duda a Eduardo, al presidente de la asociación de vecinos y a todos los vecinos que nos acompañan, queremos agradecerle esa paciencia que han tenido durante años, porque esta era, como bien sabes, consejero, una demanda histórica y que se haya podido llevar a cabo la inversión de dos millones y medio de euros para poder llevar a cabo la atención a todas las tarjetas sanitarias, 23.400 tarjetas sanitarias en un pueblo, en un barrio, en un barrio de Cartagena, que pronto se va a convertir en un pueblo, porque en un barrio de Cartagena que está en expansión y que para nosotros es una prioridad. Como bien saben, en los dos últimos años hemos llevado a cabo diferentes actuaciones siempre en colaboración con los vecinos. Hemos llevado a cabo las actuaciones de la Vía Verde, que hemos invertido cerca de dos millones de euros, hicimos también la actuación del aula de estudio en el apeadero, que era muy solicitada también. Hemos llevado a cabo la actuación que está iniciada de la nueva escuela municipal infantil, de la nueva guardería, con 100 plazas en el Parque de la Rosa, muy cerca de 1,3 millones de euros, más esta inversión del centro de salud, más el plan de asfalto que estamos ejecutando con partidas muy necesarias en todo el entorno.